A Cahill, ese es Easy Brown el que se equivocó, ojo que viene desde la segunda línea, puede venir el primero y lo ven, el derechazo seco y abajo contundente, apareció desde la segunda línea para ponerle mordiente al partido, el derechazo de Kapun que dentro va del gol de Nick, marca Kapun Nick el primero del partido, 39 casi 40 de la primera parte en el Estosic Estadion de Eslovenia, Olimpia de Ljubljana 1, Chelsea 0 Ahí vimos la manera de resolver del joven futbolista de Olimpia de Ljubljana Ahí vemos a Costa dentro del área, puede empatar, el gol, apareció Diego Costa como a él le gusta, al espacio con carrera para controlar el balón El servicio buenísimo, la finalización perfecta de Diego Costa, 10 casi 11 de la segunda parte, 56 de partido, marca Diego, anota Costa, empata el partido el Chelsea La asistencia de Fabregas, la asistencia de Fabregas, la millonada que empieza a dar sus resultados en el equipo de Jose Mourinho en el Estosic Estadion de Ljubljana, Olimpia 1, Chelsea 1 En el fondo será corner favorable al Chelsea Fabregas, picando el balón, a punto estuvo Edgar Zuma Le queda el esférico a Matic Ese es Fernando Torres el que va a sorprender, el tiro, remate el gol El segundo, lo marca Zuma, se encontró la pelota dentro del área Tuvo que poner el pie izquierdo para trasladar la pelota al fondo de la portería, marca Kut, remonta el Chelsea Anota Zuma para los londinenses en el Estosic Estadion de Ljubljana Ya gana el Chelsea, ya vence el equipo de Mourinho, Olimpia 1, Chelsea 2 Ahí ven la jugada repetida La buena intervención de Alexander acaba con ese balón, dejando ese balón muerto En la frontal del área chica, ahí ven la jugada repetida Y Zuma con la izquierda, llega para invocar el balón dentro de la portería de Olimpia de Ljubljana Iván Ginkel dispuesto a ejecutar con el pie derecho En la estrategia, hasta 6 jugadores del Chelsea dentro del área La parada, el gol de Ivanovic El gol del Chelsea, de nuevo desde el lanzamiento del cuarto de circunferencia La pelota que le llega a Ivanovic Y con suerte, acierto y sobre todo con mucha atención Acaba introduciendo la pelota dentro de la portería de Olimpia de Ljubljana A ver, la jugada repetida El tiro de Iván Ginkel, toca Zuma La intervención del portero es buenísima El remate de segundas de Ivanovic Es acertado, es tierno Tiene suerte que lo debían Zafirovic desde el suelo Pero el balón acaba entrando en la portería de Olimpia de Ljubljana Prácticamente sentencia El choque El equipo de Jose Mourinho La bronca En las gradas Del Estosich Estadio Ahí vemos al Jose Mourinho protestando al colegiado Parece que han anulado el gol Con los jugadores De Olimpia de Ljubljana Y juega el Chelsea La pelota es para Fernando Torres Final El gol fue anulado, no vale el tanto de Ivanovic El gol fue anulado, no vale el tanto de Ivanovic